Yo, 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 representando los homenajes a Villa María. Puta Latina. Te retumba, míralo como te zumba. Cuando mi bocina suena te mandan a la tumba. Es que no somos cubanos ni colombianos, mi hermano. Que lo que somos. Y es que no somos cubanos ni colombianos, mi hermano. Que lo que somos. Te dejo a Chupita, homenaje pa' Villa María. Vivo refugiado con la tía mía para la cultura. El surdo hace la travesura para ponerse la pinta madura, mi loco. La voz del pueblo, la voz del cielo. Que Feli Sánchez llegó primero, pero más rápido que una bala. Representando la bandera dominicana, mi loco. Es que en la villa hay muchos villanos. Pero estamos claros que no metes mano. Un villano es de la villa, sino el que nace en Villa María. Y anda primero te da dos veces. Rayo Cartier es que es que tremece. Por un clavo se pierde una herradura. Rayo que te la puso dura. Ahora la cultura, haciendo la travesura. Para ponerme la pinta madura, mi loco. Retumba, 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 retumba. Cuando retumba te mandan a la tumba. Digo polaco, el surdo es un profeta. Que te quede claro que no somos atleta. Que venga con tu vereta, yo te hago frente. Porque en mi cintura tengo un 357. Más rápidamente yo jalote, exploto la frente. Soy el más sicario, soy el más demente. Soy el mamatón, soy el más loco. Y tengo mi diploma de francotirador. Soy el mamatón, soy el más loco. Y tengo mi diploma de francotirador. Recuérdate del hombre que no te habla, polaco. Aquí está el perro que no te ladra. Muestro perro saca por la rabia. A Pina y a Pucho de esta nadie lo salva. Que cuando canto se le aprieta el pecho. Le estoy tirando a Pucho a polaco. Y a Pina record. El muerto al hoyo por acepto yo. Con rayos yo hago un bollo rollo. Y me lo como loco. El muerto al hoyo por acepto yo. Con rayos yo hago un bollo rollo. Y me lo como loco. A este perro lo mato yo. A este perro lo enveneno yo. A este perro lo mato yo. Y si la rabia lo mató fue porque se envenenó. Monto el perro y se acabó la rabia. Haz la pie a los bosques. Nadie lo salva. A el perro y se acabó la rabia. Haz la pie a los bosques. Nadie lo salva. Recuerda, Pucho, que polvo era. Y polvo volverás a hacer. Ja, ja. ¡Presto, yuti! Los Bacanísimos. ¡Mono, bro! Don Cháquiti. ¡Cato! Dile tu garabito. ¡La inmensidad! ¡Con los Bacanísimos! ¡Nueva versión!